clave de sol en segunda línea clave de sol la clave de sol, aquí tenemos el pentagrama clave de sol en segunda línea que nos indica que la nota que se pone en la segunda línea se llama sol pentagrama clave de sol y la nota que se pone en la segunda línea se llama sol ahora viene la explicación visual la nota que se pone en la segunda línea donde se pone la clave de sol se llama sol en el piano, centro del piano es esta nota sol en el dibujo se ven notas negras que están en la segunda línea del pentagrama se llaman sol se describe bien en el dibujo sol clave de sol la nota que se pone en la segunda línea se llama sol sol clave de sol la nota que se pone en la segunda línea donde se pone la clave de sol se llama sol sol en el piano en el piano centro del piano centro del piano es esta nota sol en el dibujo se ven notas negras que están en la segunda línea del pentagrama se llaman sol se describe bien en el dibujo sol clave de sol la nota que se pone en la segunda línea se llama sol sol la nota que se pone en la segunda línea se llama sol la nota que se pone en la segunda línea se llama sol